Hola a todos, en este video quiero que continuemos con el libro de Arthur Lewis, Teoría de la Planificación Económica, capítulo 3, la aritmética del plan, segundo ensayo. Aparece esta tabla, esta tabla refiere a la asignación externa, ingreso y egreso de salida de pagos, es una balanza de pagos. Esta tabla no fue hecha en el primer ensayo, aparece en el segundo. Y busca mantener, busca mostrar cómo es el balance externo del país, el balance de divisas. Bueno, tenemos que importación de servicios se duplican según 22, este es un nuevo punto del plan. Los cargos de la deuda pasan de 1 a 21, o sea el peso de la deuda aumenta muchísimo y esto viene de lo que aumenta la ayuda externa para poder enfrentar la inversión. Tenemos también que el turismo se triplica, esto es ingresos por turismo, es turismo receptivo, personas del extranjero que vienen a vacacionar al país, esto es una exportación de servicios, es un ingreso de divisas, se triplica, pasa de 4 a 12. Y los préstamos pasan de 3 a 51, esto viene de la tabla anterior, tabla 9. Con lo cual el ingreso de divisas pasa de 7 a 63. Tenemos entonces que el déficit externo, o sea las importaciones por exceso de las exportaciones, tienen que tener, tienen que pasar de 3 a 36 para que tu saldo de divisas sea cero. Bien, hay un aumento importante en el déficit externo del orden de las 12 veces, ¿no? 12 por 3 es 36. Acá lo que muestra es que inclusive esta reducción en la tasa de crecimiento y esta extensión del periodo de plan tiene algunas dificultades externas, en tanto, así como se necesitaba de la ayuda externa para poder cubrir la inversión, ahora también se necesita de la ayuda externa para poder cubrir el déficit externo, tanto de bienes como de servicios.